A mediados de agosto, Luis Ángel el Flaco, ex vocalista de banda Los Recoditos, pasó por un doloroso momento al perder a su hija de 21 años, María Fernanda, al ahogarse en las playas de Mazatlán. Lo que pocos sabían era que María Fernanda no era realmente su hija, pero él la crió como si lo fuera. Su verdadero papá era un hombre llamado Guadalupe Esparza, quien se sabe ahora que falleció después de dos meses de la muerte de la joven. Fue la hermana de Guadalupe Isabel Esparza, quien dio a conocer esta noticia a un diario local e indicó que el padre biológico de María Fernanda perdió la vida a causa de un derrame cerebral. Según menciona, el hombre se había mantenido alejado de su hija por algunos motivos, entre los, que fue encarcelado supuestamente por un delito que no cometió. Hace unos meses recuperó su libertad y pudo reunirse con una parte de su familia, intentando hacer una vida distinta, pero lamentablemente perdió la vida inesperadamente. Luis Ángel el Flaco y su exesposa Maricruz Robles terminaron su relación, pero él siguió haciéndose cargo de la joven sin importar que no fuera su hija biológica. De esta manera, la partida de la joven fue un gran dolor para el cantante. Se desconoce si Guadalupe pudo ver a su hija al salir de prisión y reconciliarse con ella o tener un encuentro con Luis Ángel al hacerse cargo de su hija.